Me da rara vez, te vi bien, ando con aquel No lo sé, no me voy a meter, pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo te me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Todo incondicional Como perro a su amor te sigo amando Solo te me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Todo incondicional Como perro a su amor te sigo amando Dama con fama y cama y tacama y corazón partido Conocenme fanes que llaman Y solo a quien del mío Vamos a vernos con frío, calor, pin y me fico y ando Ante una piscina estoy diciéndole todo Baby, baby, baby Primera rara vez Te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo te me das paz Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Todo incondicional Como perro a su amor te sigo amando Solo te me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Todo incondicional Como perro a su amor te sigo amando ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!